Hola, en esta serie de video tutoriales vamos a aprender a crear una API con Laravel 7 basándonos en la documentación oficial, después testear las peticiones GET y POST además de los otros verbos HTTP con POSTMAN y posteriormente realizaremos la implementación utilizando GIT y Heroku. Bien, para este proceso utilizaremos primero un IDE que nos permita trabajar con PHP yo les recomiendo PHP STORE, pero si gustan otro más ligero puede ser Visual Studio Code, incluso Sublime Text también tenemos por ejemplo el uso de Composer, Composer es muy necesario para crear el proyecto de Laravel Git para gestionar los repositorios y Heroku, porque vamos a realizar la implementación ahí además de POSTMAN porque tenemos que testear los verbos HTTP a través de las peticiones Bien, el primer paso es instalar el servidor Apache y MySQL en nuestro equipo este tutorial es especial para quienes utilizan Linux, pero también tenemos que buscar los homólogos para Windows incluso si usas Mac, este tutorial te puede servir ya que los comandos son muy parecidos el primer paso es instalar nuestro servidor PHP y MySQL dentro de Linux para ello, entro con permisos de superusuario y después procedemos a instalar la aplicación Task Cell este proceso ya lo he hecho en otros videos, aquí me está indicando que ya tengo la versión instalada y también ya tengo instalado los servidores PHP y MySQL te voy a mostrar cómo es que deberías instalarlos una vez que hayas instalado Task Cell debemos escribir otra vez Task Cell pero con permisos de superusuario sin ningún parámetro en seguida va a mostrar esta ventana en la que deberemos elegir LAMP Server si ya lo tienes instalado, no lo desmarques, así déjalo presiona la tecla de tabulador para seleccionar la opción OK ahora, si eres nuevo en esto, te recomiendo que si tienes algún paquete ya instalado no lo desmarques porque podrías dañar todo tu sistema bien, cuando elegimos esa opción, si no la tienes instalado va a comenzar el proceso de descarga y posteriormente la instalación de los servidores el siguiente paso es verificar qué versión de PHP tenemos y para ello, ejecutamos en nuestra terminal las instrucciones PHP guión, guión, versión con ello, verificamos que tenemos instalada la versión 7.4.3 bien, también necesitamos actualizar e instalar unas dependencias y extensiones para PHP entonces para ello les compartiré un archivo donde he recopilado algunas de las extensiones que necesitamos según la versión que tengas por ejemplo, si vas a utilizar PHP 7.2 estas son las extensiones que debes instalar esas son especiales para el funcionamiento correcto del Aravel si tienes la 7.3, aquí están y si tienes la 7.4, están aquí muy bien, en este momento como yo tengo la versión 7.4.5 debo copiar esto ya lo tengo instalado, ya lo hice previamente lo voy a pegar y después presionar Enter en tu caso, si no lo tuvieras instalado te pediría que confirmes la descarga y enseguida comenzaría a descargar todos los paquetes y posteriormente a instalarlos después vamos a instalar Composer para instalar Composer es necesario hacerlo con permisos de superusuario y se hace con el comando apt install composer-y bien, si tú no lo tienes instalado con esto comenzaría a hacer la descarga y posteriormente la instalación todo este proceso ya lo he realizado en otros vídeos y te compartiré el link en la descripción el siguiente paso es elegir una ruta donde crearemos el proyecto tengo una carpeta llamada Android Studio Projects ahí no lo voy a colocar entonces crearé una nueva carpeta que se llame Proyectos aquí dentro de mi lista de carpetas para eso tengo que quitar los permisos de superusuario ya que Composer no te permite crear un proyecto con permisos de superusuario voy a crear una carpeta que se llame Projects listo, ya la podemos ver por aquí entro a esa carpeta y aquí voy a crear el siguiente proyecto todo lo vamos a manejar con Composer entonces escribimos Composer Create Project y un guión prefer dist laravel laravel y enseguida el nombre que le vamos a asignar a esta aplicación por ejemplo en mi caso será demo y esto es suficiente para crear un proyecto presionamos Enter y enseguida comenzará la descarga de todos los paquetes y posteriormente podremos hacer uso de dicha aplicación este proceso lleva algunos minutos así que pausaré el video y continuaremos en cuanto haya finalizado la creación de todo el proyecto en este momento ha finalizado la descarga del proyecto y podemos verificar si es que ya está en funcionamiento ejecutando el siguiente comando perdón tenemos que entrar a la carpeta que se llama demo así quedó establecido como nombre del proyecto según en el comando que que definimos y este es el que debemos escribir aquí para ingresar a dicha carpeta el siguiente paso es probar el funcionamiento de nuestro servidor con php artisan server esto generará una dirección ip con el puerto 8000 en el cual si nosotros damos un clic podremos ver el funcionamiento de nuestro de nuestra aplicación laravel excelente ahora lo que sigue es crear una migración que nos permita llevar a cabo el proceso de diseño y creación de nuestra api para ello vamos a abrir esta ventana ya la podemos cerrar simplemente vamos a detener el servidor con control c y podemos ya olvidarnos por un momento de esto ahora voy a iniciar el id para programar con php el proceso que vamos a llevar es muy sencillo no nos llevará más que una bueno unos cuantos minutos en la creación del modelo y la configuración de la migración además de la agregación de las rutas a la api del arable o a las rutas de la api y obviamente testarla en el navegador bien en este momento voy a abrir el proyecto que se encuentra dentro de la carpeta projects y mi proyecto se llama demo ahora la estructura del proyecto de la siguiente tenemos la carpeta principal que contiene a todos los archivos del proyecto y dentro de esta encontraremos una carpeta llamada app dicha carpeta contiene los controladores y modelos de nuestro de nuestra aplicación aquí es donde vamos a modificar algunos archivos y también contiene unos providers que veremos más adelante la tercera carpeta se llama config y en esta es en donde vamos a configurar algunas variables de nuestra aplicación también definir cuál es la base de datos o gestor de base de datos a utilizar para poner en producción nuestro sistema y bien otros archivos de configuración el siguiente archivo la siguiente carpeta se trata de la base de datos y aquí es en donde nosotros veremos en la parte de migraciones todas las bases de datos o todas las tablas que iremos creando a través de los comandos específicos del arable y aquí las conocemos como migraciones ya veremos cuál es la facilidad con la que podemos trabajar con ello después encontramos una carpeta llamada public donde se van a almacenar algunos archivos estáticos que en el momento de la implementación debemos cuidar si es que implementamos a través de git y si implementamos a través de jeroku pues es diferente después la carpeta resource al tratarse de una API muy posiblemente no creemos o no vamos a crear una vista solo la parte funcional y aquí tenemos también otra carpeta importante que se llama routes esta carpeta la vamos a estar utilizando también muy comúnmente en este momento ya he indexado todos los archivos entonces lo que procede es configurar nuestro archivo .env que es en donde se almacena toda la información perdón toda la configuración de la base de datos así como la información de despliegue o implementación de nuestra aplicación ahora voy a abrir una terminal en la parte inferior si estás en Visual Studio Code en la parte superior debe aparecer el botón de base de datos perdón de terminal y lo que voy a hacer en este momento es crear una base de datos especial para mi proyecto como mi proyecto se llama demo también voy a llamar a mi base de datos demo para ello ingreso con permisos de superusuario ya estoy dentro de mi gestor de base de datos y voy a llamarla demo en este momento se ha creado voy a salir de este gestor de base de datos bueno con mi usuario actual que es root y voy a iniciar con mi usuario destinado para estas prácticas mi usuario es el que voy a anotar enseguida y la contraseña es secreta bien ahora voy a verificar que base de datos tengo ya en mi sistema y aquí tengo la base de datos demo que he creado para esta para este este proyecto bien entonces voy a establecer la configuración en el archivo .env entre las líneas 9 y 14 para establecer la conexión con la base de datos mi base de datos se llama demo y esa la obtuve de aquí de la que acabo de crear también mi usuario aquí se llama user admin si tú no utilizas una contraseña ahí en tu en tu gestor de base de datos pues no hay problema luego mi contraseña guardo los cambios y enseguida debo ejecutar mi comando para las migraciones esta terminal la voy a dejar así abierta y voy a abrir otra para ejecutar dicho comando php artisan migrate antes de ejecutarlo veamos que es lo que hace una migración la migración crea las tablas estas que nosotros tenemos en la carpeta base de datos crea una tabla por cada una uno de los comandos que nosotros vamos ejecutando la creación del modelo cuando migramos esas esos archivos lo que va a suceder es que nos va a crear unas tablas dentro de la base de datos vamos a verlo aquí la base de datos se llama demo y hasta el momento vamos a verificar cuántas tablas tiene y me dice que me indica que no hay ninguna tabla ahora vamos a migrar esta configuración regresamos aquí al gestor de base de datos y ahora ya tengo cuatro tablas esas tablas corresponden a los archivos que tenemos aquí es lo mismo que nosotros vamos a hacer pero con una tabla creada por nosotros ahora el siguiente paso es voy a abrir una tercera terminal es crear un modelo que nos permita realizar todas las operaciones de una API para ello ejecuto el siguiente comando php artisan make model y enseguida el nombre de mi bueno de la migración vamos a trabajar con el con un libro y después seguido de el parámetro all lo que va a crear esto es la estructura completa de una API si ustedes quieren seguir más adelante con con esto pueden incluso crearse un CRUD completo y un CRUD pues es una API que se está generando para que después se realicen peticiones sobre esa estructura se ha creado el modelo una factoría la migración correspondiente un CDER y el controlador bien ahora vamos a la estructura de nuestro proyecto y si verificamos tenemos tenemos aquí dentro de la carpeta de base de datos dentro de la carpeta de migraciones un nuevo archivo que se llama books también de forma adicional en la carpeta app se ha creado un archivo llamado book bien hasta aquí dejamos este video y en el siguiente vamos a continuar con la edición de estos dos archivos y con el controlador y la ruta respectiva